No te conformes con la copia Muchas mujeres dicen, él es dominante, celoso, gruñón, pero nadie es perfecto Nadie es perfecto Muchos hombres hablan así Ella es maleducada, impulsiva, no le gusta mucho la iglesia, pero nadie es perfecto Yo voy a hacerla cambiar No te engañes, ni pierdas tu tiempo No te conformes con una copia Cuando Dios tiene un original reservado para ti Bendiciones a todos, estamos bien contentos porque estamos una vez más con ustedes Aquí en No Te Conformes Con La Copia Y esta vez con un invitado súper especial para nosotros, Jeff Mojica ¿Y qué pueden saber de este invitado de nosotros en el día de hoy? Es que él es cantautor, él es hijo de pastor, él también tiene su línea de ropa Él como que tiene muchos sombreros, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando específicamente de cómo poder agradar a Dios en ese tiempo de la soltería Porque él todavía está soltero Así que soltero, pero mira, no solicitando, ¿ok? Así que se me aquietan, se me aquietan que él no está solicitando Así que bienvenidos, bienvenido a nuestro programa, Jeff. Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por tenerme en este momento Quiero hacer una aclaración Aunque no estoy casado, no estoy soltero Así que no estén interesados A los que estén por ahí buscando Tengo una novia que sale por mí Y la amo demasiado Y tenemos confirmación Así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en esta noche Poder discutir los diferentes temas que tienen para mí Yo sé que serán sorpresas Yo estoy listo, me gusta la sorpresa Y bueno, vamos a darle Claro que sí Y bueno, ya que nos acabas de hacer esa aclaración Vamos a empezar por ahí ¿Qué pasó con esta muchacha? ¿Cómo Dios te ha hablado? ¿Cómo Dios te ha confirmado que ella es? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo tienes esa certeza? Bueno, pues mira Yo sinceramente a mí me gusta hacer las cosas muy estructuradas Me gusta hacer las cosas en orden Y pues una de las cosas que sí puedo hablarte Como estaba hablando anteriormente Es de vivir una vida recta aún estando soltero Pero para poder responderte a la pregunta Aún hubo tiempo donde sí hubo atracción Pero hubo una resistencia de mi parte Porque no tenía la certeza de que el padre me estaba llamando a estar con ella Y aunque el humano me atraía Y sí había deseos de quizás edificar o crear algo junto Pues quise esperar el tiempo indicado Y creo que fue lo mejor que hice Porque pude ver el respaldo del padre eterno El respaldo también de mis padres aquí en la tierra biológico Donde esta relación que comenzó quizás Yo siendo un poco resistente Ahora puedo ver los frutos de hacer las cosas en orden Y pues ya llevamos de amigos Tres años y algo Pero realmente de novio solamente un año y par de meses Entonces en este año Ya creo que fue el año pasado Recibimos confirmación de un profeta en privado Y aceptamos esa palabra Nunca la compartimos con nadie La hicimos nuestra Y fuimos sabios Y entonces este año El padre nuevamente en público Nos honra en privado y confirma nuevamente A través de profetas ambas veces Entonces pues No hay nada mejor que Y una tercera vez de hecho A través de otros profetas más Mientras nos ministraba nosotros Botando lágrimas Hablando cosas que habíamos discutido en secreto Pensamientos que habíamos tenido Los unos de los otros De nuestro futuro Todas esas cosas Tú sabes Conoces de preguntas ¿Cómo sería esto? Y pues fue muy lindo Pues tener ya Un total de tres confirmaciones De diferentes profetas En diferentes momentos En privado Este Pero ambos estando presentes Ok Así que Un poquito ¿Verdad? Esta es la primera vez que lo comparto También No No lo compartí en otro lugar Exacto Nos alegramos por ti De verdad que Lo que dijiste Muy cierto Esperar en el tiempo de Dios En el tiempo Indicado De Dios Y hacer las cosas rectamente En orden Eso es tan importante Y si puedes decir ¿Por qué para ti Ha sido tan importante Esperar en el tiempo de Dios? Yo puedo decirte que Como mi papá me ha enseñado Una bendición fuera de tiempo Puede ser una maldición Entonces Este He aprendido a ser paciente A entender pues que Los planes del Padre Son mejores que los nuestros Y aunque me parezca Quizás el momento apto En mi humanidad Para accionar en Dicha cosa Si no sé manejarlo O no tengo la madurez Para manejarlo Pues puedo terminar Perdiéndome O O Escrachándome En ciertas áreas Entonces Siempre Puedo Sugerirle a todos Pues que puedan esperar Ese tiempo Porque Desesperarnos Si Todavía el Padre No te ha puesto En algún lugar O con cierta persona Es por alguna razón O sea No La desesperación Te lleva a tomar decisiones Que te llevan al fracaso Y en algunas circunstancias He visto como el desespero Por estar con alguien El desespero Por tener esa compañía Ha llevado a personas A cometer errores Que Están Toda la vida Dándose cantazos Porque lo hice Porque lo hice Porque lo hice O hasta unirse Con una persona Que realmente No eran para ellos Y por el orgullo O por la presión religiosa O la sociedad Se mantienen Esclavizados A una persona Cuando realmente Ese no fue el propósito Del Padre Para nuestras vidas O sea Esperar por el tiempo Del Padre Nos ayuda a evitar Todo eso Y asegurarnos Pues disfrutar Disfrutar De quien realmente El Padre Tiene para nosotros Y es Es bien importante Lo que nos estás compartiendo Porque Y es Inusual Diría yo El poderlo hablar Con un soltero Y que Aunque esté en ese proceso Que lo pueda entender Así que Súper felicitaciones Tanto para ti Como para tu papá Que de cierta forma Ha hecho Un rol Protagónico En tu vida Y no solamente Como padre Sino también También como mentor Y como guía Para este proceso De búsqueda Y este proceso De espera Pues que Pueda tener Los frutos Que Dios quiere Para tu vida Así que Estoy muy muy contenta Porque estés compartiendo Eso con nosotros Y quería Aprovechar Sé que No toda la vida Hemos sido Igual de maduros O sea No toda la vida Sammy y yo Estábamos esperando Por Por nuestro Original No estábamos Con Con esa certeza Y esa Convicción De que Lo que Dios Tenía para nosotros Era lo mejor Y que Tal vez El entretenernos Conociendo a ciertas Personas Iba a Provocar dolor En nuestra vida Y en nuestro corazón Y tal vez Nos podía Marcar Para Para el resto De nuestras vidas Pero gracias a Dios De vencer Hasta aquí Nos ha traído Dios ¿Verdad? Pero queríamos Preguntarte Que Si tuviste Alguna Situación Alguna relación O alguna persona Con la que pudiste Compartir En un momento dado ¿Cómo Se dio Esa parte De Si Dios Te habló Contundentemente Si fue a través De sueños Si fue ¿Cómo fue Esa Esa interacción Con Dios Como para que Tú te pudieras Dar cuenta De que Estabas En En una relación Con una persona Incorrecta Pues mira Yo te puedo decir Que no puedo decirte Como que Dios me habló Dios me dijo Yo entiendo Pues que Uno como ser humano También tiene que ser Sabio A veces creo que Uno siendo Aun siendo inmaduro Uno sabe Y a veces Nos hacemos los locos Porque En nuestro corazón Hay un deseo Por estar con esa persona Aun sabiendo Que no nos conviene Este Y pues Yo puedo decirte Pues que En mi juventud En mi primera novia Que tuve Este No tenía las mismas Prioridades que yo Y También Yo era demasiado Joven Pero las prioridades No eran las mismas Las Este Las metas Tampoco Y pues Yo siendo hijo de pastor Conociendo que mi llamado Es estar siempre En la iglesia Llevar el ministerio Al próximo nivel Cuando me toque Pues era necesario Yo poder encontrarme Con alguien Que entendiera Que ese era mi futuro Que esa era mi asignación Y que también pudiera Ayudarme a correr Con eso Que tanto Que tanto nos pudiéramos Complementar El uno al otro Este Sabiendo que cada uno Tiene nuestra función Entonces Nada más Viendo que las prioridades No eran las mismas Y que yo Estar ejerciendo Mi asignación Era una molestia Para Para ella Pues Ya automáticamente Es como que Ok No No puede funcionar Porque aún Ni hablándolo Y tratando de resolver Eso Para mí Pues Nos ayudó En ninguna forma Nos ayudó No puedo decirte Que escuché Como que Dios me dijo Ah Esa no es para ti O Tengo otra No No escuché a Dios Sinceramente Pero sí supe en mi corazón Que Que las prioridades No eran las mismas Y como consecuencia Íbamos a A tener Ese choque Que no iba a funcionar Y que realmente Aunque tú dices Que no escuchabas No era como que Dios Hacía audiblemente De hablándote A través de profecía O hablándote Con una voz audible Si sabemos Que Que el Espíritu Santo De Dios Mora en nosotros Y que nos ayuda A A Hacer de termómetro ¿Verdad? De Y Tal como Cuando tenemos que tomar Una decisión Si estamos haciendo Las cosas bien Si es una decisión Que Que va a traer Algo bueno A nuestra vida O si es una decisión Que lo que traerá Es tristeza O Va a ser de estorbo A lo que Dios Quiere hacer Yo creo que 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 aunque no fue audiblemente Si fuiste valiente En escuchar Las alertas Que Que El Espíritu Santo Te estaba Redargullendo Claro Dios a través de su Espíritu Te estaba redargullendo Para tu poder Decir como que Ok Esto No anda bien Y aunque no lo creas Hay muchos jóvenes Que carecen De esa valentía De tener Las agallas Como uno dice De De identificar Esa alerta Y de tomar una acción Al respecto Da mucho De que decir De tu persona Y de tu carácter Y de De tu madurez El que hayas decidido Hacerle caso A esa inquietud Algo interesante Que la sabiduría Eso es un fruto Del Espíritu Santo Y a veces Olvidamos eso Que Dios Es El El que nos Deja saber Verdad Si algo Está Bueno O malo Something is good Or evil That's the role That wisdom Plays in our life Y la palabra Lo dice Si Si alguien Carece Sabiduría Pedirlo Pedíselo a él Y él Él no lo dará Amén Yo Yo creo que Le doy gracias al padre Sobre todo Porque Mis padres han sido Un Un canal Demasiado influyente Para mí Y entiendo pues que Su modelaje Más que sus consejos verbales Han sido Lo que me han impartido Esa Ese discernimiento Esa sabiduría En esas situaciones Que realmente Uno tiene que discernir Porque Esta Este Proceso De enamorarse Uno Tiene que discernir Y tiene que conocer Y saber Mira realmente Esto es de parte del padre O no Porque no es un compromiso A corto tiempo Con efectos A corto plazo Nada más Es algo A largo plazo Que te va a afectar Todos los días De tu vida Y creo que Tomamos Por poco Lo que es Una relación O un matrimonio La mujer Sabia Edifica su casa Pero la necia Siempre olvidamos Esa parte de la necia Con sus manos La destruye Entonces La pareja Que escojas Tiene el poder Para construirte Una casa O derrumbártela Y por eso Debemos ser sabios Cuando vamos a escoger Y siempre En volver Y preguntarle al padre Es para mí O no es Porque La destrucción O la edificación Está a una decisión Toma Eso merece Un azotagaviota Ahí es que va Ahí es que va Eso Entonces Quería también Preguntarte ¿Cómo has podido Manejar Este tiempo De espera Siendo Hijo de pastor? O sea Porque esto es Otro mundo Gorillo A veces decimos Que nos impacta La influencia De la gente Pero también Los comentarios De Oye pero ¿Y tú para cuándo? No pero ¿Y por qué dejaste Esa muchacha Si era buena? No pero Y entonces La presión Pero Es como que Se maquilla Con No es que yo Lo que quiero Es lo mejor Para ti O No es que yo Lo digo relajando Pero ejerce Una presión Sobre Sobre el hijo Del pastor Y que Sobre todo Realmente Pero yo lo digo Siendo hijos de pastores Porque los tres Lo somos Entonces es como que Todos nos hemos Nosotros tres Nos hemos topado Con ese tipo De influencia De la mamá Que te dice Es que yo te quiero Para mi hija Y tú te quedas Como que Yo no quiero tu hija Esa no es la que Dios Tiene para mí Cuéntame Cómo ha sido Este tiempo De De ser Soltero Pero Pero pues Con esa Esa responsabilidad Que cargas Sobre tus hombros De ser un buen Representante De Dios Y de también Honrar el ministerio De tu padre Lo más importante O lo más que me ha ayudado a mí Es cerrar puertas No abrirlas Porque si Obviamente Siendo hijo de pastoro No tienes una Exposición Y automáticamente Tú puedes ser la persona Por no decir Fea La persona más Mal arreglada Del mundo Y aún porque tienes Exposición Tienes cierta Atracción a la gente Entonces es normal Que te envíen mensajes Que te hagan comentarios Que Te digan Te quiero para mi hija Porque solamente ven Te ven a ti En la plataforma Te ven a ti Ministrando Y realmente Ni te conocen Entonces Siempre Ser sabio En En cerrar esas puertas Y desde muy temprana edad Siempre aprendí Que todo el mundo Tiene una opinión De mí Todo el mundo Tiene una opinión De lo que yo Debo estar haciendo De cómo debo vestir De con quién Debo estar De cómo debo De hablar Cómo debo comer Cuándo debo hacer ejercicio Que si estoy flaco Que si estoy gordo Que si Siempre todo el mundo Tiene una bendita opinión Y entonces Cuando era chiquito Sinceramente Y entiendo que ustedes También deben pensar lo mismo Me hería Me molestaba Y en ocasiones Me sentía como que Guau Que he hecho yo Para que toda esta gente Esté diciendo esto de mí Ni me conocen Pero uno va creando Como una Un escudo Una fortaleza Y Crea conciencia De que La gente siempre Va a decir algo No importa Si lo haga bien O si lo haga mal Y Crear esa conciencia De que no somos La opinión de la gente Y cuando venga Esa persona que dice Te quiero para mi hija Simplemente sonreír Saludar Sonreír Dios te bendiga Y seguir con el camino Y cancelar esa declaración Si no es la ideal No es la idónea Bueno yo tengo que aceptar Que a mí me lo dijeron Muchas veces O sea Era como que Bastantes veces Las madres que decían Es que yo te quiero Para mi hijo Cosas así Pero Tengo que aceptar Que mi suegra Me identificó Primero que mi esposo O sea Ella fue la primera Que me dijo Bueno ella fue la Because of Her location Exacto Fue porque En el momento De cómo se dieron Las cosas Y que ella era La chaperona De mi De mi cuarto En el campamento De jóvenes Que estábamos Entonces ella Empezó a hacerme Muchas preguntas Y al final Me dijo Lo que pasa es que Te estoy haciendo Todas estas preguntas Porque yo te quiero Para mi hijo Samuel Y hace dos semanas Le hicieron el llamado Al pastorado Y eso Esas palabras Que ella me dijo Fueron claves Para que yo Tan siquiera Estuviera de acuerdo En conocer a Sammy Entonces Yo sé que es algo Diferente ¿Verdad? Porque no es solamente El que una persona Te diga Es que yo te quiero Para mi hijo A que venga Con una palabra De parte de Dios Que ya venía Dios Diciéndote Por varios años Que fue mi caso Así que Que sí Solo Tenga mucho cuidado No cualquiera Que te quiere Para su hijo Pues es cierto Exactamente Hay que tener cuidado Y dice Así mismo es Y que Realmente Es algo De De valientes De Aún siendo hijos De pastores Yo creo que El mantenerse En la iglesia Siendo hijos De pastores Yo creo que Es una tarea Bastante fuerte Porque Es como que Estás Todo el tiempo En Con una lupa O sea Tienes Sí Es como Como las alcapurrias En vitrina Tú siempre estás En vitrina ¿Entiendes? Literalmente Entonces Es como que Es fuerte El mantenerse ahí Y el que Esa presión De el que dirán Ok Si hago esto ¿Qué van a decir? Si hago esto Otro Y Hay que tener cuidado Porque puede llegar El punto en donde Uno deja De vivir Deja de vivir Para el padre Para vivir Para la gente Exacto Si vas esclavizado Por una opinión Por el que dirán Exactamente Y yo creo que Eso es Muy Peligroso Muy peligroso Y algo que debemos Manejar ¿Verdad? El que Y le damos las gracias A nuestros padres Respectivos padres Porque Gracias a Dios Estamos aquí Y nos hemos mantenido En la iglesia Pero A todos nos ha tenido Que pasar por nuestra mente De Hasta cuándo El pastor es mi papá No soy yo Hasta cuánto Yo voy a aguantar esto Entonces es como que Confiesa Sí Es como que Ok Sí Todo el mundo Puede faltar a la iglesia Pero si Joan González Falta un día Queda en la página Cheo Como decimos En Puerto Rico Entonces Ese tipo De cosas Pues Hace que Que como Como dice Jeff Uno Uno lo ve como que Esa Crea nuestra coraza Crea Nuestra fortaleza Y que gracias a Dios Nos puede ayudar ahora A aconsejar a jóvenes Que están pasando Por lo mismo Y que Puedan ver Que si Gracias a Dios Lo logramos Con la ayuda de Dios Ellos también Lo van a poder lograr Así que Queríamos preguntarte Jeff ¿Qué viene para ti? Nosotros sabemos Tras bastidores Más o menos Qué está pasando Pero cuéntales A la audiencia Qué pueden esperar De ti Cuál es tú Lo que vas a estar Trabajando próximamente Pues mira Recién lancé Lo que es un devocional En la página De la aplicación De YouVersion Pero ahora mismo Estoy trabajando Un sencillo Que está Brutal Ya estamos por terminarlo Se llama Lugar Seguro Juntamente con Twice Y por ahí me dijeron Que hay una canción Que se está trabajando Tras bastidores No sé con quién será Pero son como unos pastores Perdón Con unos hijos de pastores Que de hecho Me están entrevistando Ahora mismo La primicia La primicia Ahí estamos Este Trabajando Esos tras bastidores El plan es pues Poder tener Mi primer álbum Ya para este año Lanzarlo a finales de año Y también A la vez Estoy trabajando Un álbum Para el año Que viene Que ya hemos comenzado Con la producción Ha sido mucho trabajo Tras bastidores Pero sé que En medio de todo Será de bendición Para los oyentes Y esa Esa es mi oración Más allá de poder Sacar música Pues que yo pueda hacer Un granito De esperanza O de De empuje Para otro Así mismo es Y nos puedes compartir Tus redes sociales Claro Jeff Mojica Music Jeff Mojica Music Ahí me consiguen Y pueden escuchar Las nuevas canciones Que estamos trabajando Venga Estamos de acuerdo Y él ya tiene material Así que No va a ser su primera producción Él ya ha estado lanzando música Así que mire Póngase al día Con Jeff Mojica Porque hay mucho material Que ya está disponible Pero que viene También de camino Muchas más cosas Así que Gracias un montón Jeff Por estar con nosotros Gracias por ser parte De nuestro programa No te conformes Con la copia En donde aprendemos Las estrategias A utilizar En la búsqueda De la pareja Idónea Y de una vez Queremos invitarte A que si aún no eres Parte de nuestra familia Que te unas Buscándonos Por Linaje Escogido Music En todas las redes sociales Síguenos Y comparte Nuestro contenido No te conformes Con la copia